Martín Estrada Contreras Raúl Vidal, hombre rico, le robó a Martín su amor Con un palazo en la pierna del pueblo Martín partió Pasado el viento regresa y casada ya la encontró Volvió Martín ya muy rico, con Raúl vino a jugar Pero Raúl perdió todo, ya no tenía que apostar Tú tienes algo en la vida que yo no pude alcanzar Va todo lo que yo tengo, si su amor quiere es jugar Raúl se quedó pensando y al fin decidió aceptar Le destaparon cuatro haces, se sintió Raúl morir Del juego así son las leyes, hay que aprender a sufrir Raúl tenía cuatro reyes, no había ni qué discutir Mira Raúl, pa' mí las deudas de juego Son siempre deudas de honor Te gané, te gané lo que más quiero Raúl, ya había otra deuda anterior Creo que ya estamos a mano Y me pagas ahora mismo si te queda algo de honor Raúl volvió con su esposa Y al abrir Martín la puerta Vidal descargó su arma Y cayó su esposa muerta Martín la tomó en sus brazos Y mirando a su rival Sacó también su pistola Y mató a don Raúl vida Y mató a don Raúl